Una denuncia periodística proveniente del norte del país complica la situación del ex congresista Clemente Flores. Señalan que un grupo empresarial ligado a su familia habría realizado contratos con el Estado por más de 35 millones de soles. Que el señor Clemente Flores, que está parado acá, a señalar a culpables pecadores de corrupción y se ha parado a hacer coro, y ha ido al gobierno a acusarnos de todo, a todos, que su familia, estando en el Congreso, ha licitado por más de 30 millones de soles en el norte. Aunque la denuncia fue ventilada en la comisión permanente, esta provino de la región Lambayeque. Según el periodista Walter Serken del diario Correo, al menos cuatro empresas del grupo Flores, vinculadas a la familia del ex legislador del partido de gobierno Clemente Flores, en los últimos años habrían ganado licitaciones con el Estado por más de 35 millones de soles. Es indudable que el gobierno está premiando a todos los que se coludieron en la implementación de la ruptura del orden constitucional día 30 de septiembre. Eso lo podemos ver plasmado en los 2 mil millones de soles que se están gastando en este gobierno en asesorías y consultorías. Y ahí está pues la fidelidad, la lealtad de ciertos políticos, que en realidad al final se demuestra que no hablaban por principios y no hablan por intereses. Si bien es cierto, la ley de contrataciones con el Estado prohíbe a los congresistas y sus parientes de hasta segundo grado tener algún tipo de relación laboral. El propio Clemente Flores dijo conocer la ley, pero desconocer si la denuncia contra su hermano y los demás miembros de su familia es real. Las empresas de mi familia, yo desconozco qué hacen el día a día, yo no estoy metido en eso, yo estoy metido en el parlamento. A este periodista hace 30 días aproximadamente sacó una denuncia falsa en Chiclayo, con lo cual le he hecho una querella. Entonces en represalia a ello está sacando este tipo de cosas que no son verdades. Aunque es increíble para algunos, Clemente Flores dijo no recordar el nombre de las empresas de su familia. Dijo que mucho antes de ser congresista, tuvo una empresa que prestó servicios al Estado, pero tampoco recordó el nombre. Indicó que es función de la Fiscalía investigar el tema y despejar así las dudas.